Manda eee, manda toko wela ninyo Manda toko wela ninyo, manda gana yola en Cambote Manda eee, manda toko wela ninyo Manda toko wela ninyo, manda gana yola en Cambote Manda eee, manda toko wela ninyo Manda eee, manda toko wela ninyo Mama, ma, 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 woso El menorcito del vacile No jugamos, carrito Soy la que te castiga el trasero Música ¡Suscríbete al canal!